Bienvenidos, en un vídeo anterior ya hicimos libretas como esta, pero en esta ocasión vamos a hacer libretas un poquitito más complicadas. Vamos a hacer libretas como estas que están aquí de tela, también van a ser cosidas o costuradas por los lados, como están esta, ¿sí? Casi no se nota, es la idea, que no se note, que se vea bastante bien. Entonces, la idea es que queden bien, bien costuradas y que se puedan abrir perfectamente. De acuerdo, vamos a ponerle sus separadores, sus secciones, así como la anterior. Y les voy a enseñar a hacer tres tipos de portada. La primera es lisa, como es esta, que no tiene bolsitas ni nada, es solamente una portada, una pasta lisa. La segunda es como esta, que solamente tiene un pequeño bolso, un pequeño folder. Y la tercera es como esta, que es un poquitito más complicada, porque tiene aquí una bolsa extra, ¿sí? Además tiene acá otra bolsa, aquí en esta parte tiene otra bolsa y aquí todavía tiene un folder más. Entonces aquí tiene doble, tres bolsas, una, dos, tres. Les voy a dar algunos tips y pues les voy a enseñar cómo se costuran. Bueno, síganme y espero que les guste este video. Algo muy, muy importante. ¿Qué vamos a necesitar para comenzar? Bueno, vamos a necesitar una aguja capotera, que es una aguja como esta, gruesa. La utilizan mucho los tapiceros, pero también las personas que tejen, puede que tu abuelita o alguien en casa tenga una. Puede ser de plástico como esta o puede ser de metal como esta. Tiene que ser gruesa porque vamos a pasar algunas capas, ya sea de la pasta, de la tela, como cuando ponemos las partes que están, ¿cómo llamarlo? Las secciones, ¿sí? Hay que hacerle los huecos. Entonces estos huecos se hacen gracias a las agujas, ¿ok? Entonces vamos a utilizar una aguja capotera de plástico o de metal, ¿sí? Vamos a necesitar palillos, porque con los palillos vamos a marcar o vamos a hacer que nuestras partes, con nuestras hojas no se muevan. ¿Qué puedes utilizar en lugar de palillos o moldeadientes? Puedes utilizar lo que son seguros, lo que son unas pinzas grandes que tengas que pueden abarcar bien todo tu cuaderno para que no se mueva, ¿de acuerdo? Eso también sirve. Entonces, la intención es que nuestras hojas no se muevan en nuestras portadas, tampoco nuestras pastas, para que podamos trabajarlo. Entonces, los palillos no funcionaron muy bien y pues es algo que tienes a veces en casa y es muy económico. También vamos a necesitar hojas, hojas para libreta. Yo sé que a veces utilizamos libretas que ya tenemos en casa, pero lo primero que tienes que revisar, y es muy importante, es que los huecos de las libretas, si vas a utilizar de más de una libreta o de diferentes tipos de libretas, tienes que asegurarte que los huecos de las libretas concuerden, ¿de acuerdo? Que los huecos de las libretas concuerden, eso es muy, muy, muy importante. Y portadas o pastas que ya no utilices para básicamente hacer las portadas y pastas de tu nueva libreta. Las piezas de tela pueden venir de cualquier lugar, ¿de acuerdo? Igual las decoraciones, lo que tengas a la mano, lo que tengas en casa, cosas que pudieron haber sobrado de algún otro proyecto. Por ejemplo, esto venía de una bolsa que hice, esta también es una bolsa y una portafolio para mi computadora. Entonces, puede venir de otros proyectos, prefiero que no compres o la intención es que no compres algo que no necesitas, sino que simplemente reutilices algo que ya tienes en casa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra libreta. ¿Listo? ¡Gracias! Listo! 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 ¡Gracias! 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 Que hagan sus propias portadas que hagan sus propios diseños pueden utilizar mezclilla la tela que tengan de otros proyectos no hay problema y de hecho miren por ejemplo esta tiene una bolsa en el centro, tiene una bolsa y además tiene su pequeña carpetita para meterse las cosas y en esta bolsa podemos meter colores o demás cositas, por ejemplo miren queda una bolsa bastante amplia, les voy a mostrar como hice esta portada, con todo y su bolso y su carpeta les voy a mostrar como hice este, bien como en el anterior también estoy usando tela a puntos de acuerdo, pero si se dan cuenta esta no va a quedar solamente como una sola funda de sábana o algo así esta no va a quedar así como una funda para almohada o algo así, va a quedar, aquí le estoy poniendo aparte lo que va a ser la bolsa que podemos utilizar después para los colores y en esta ocasión va a tener un botón de presión entonces como el anterior también marqué con un plumón, si toda la orilla donde iba yo a hilvanar mi tela y luego la hilvané de punta a punta, ok, de punta a punta y tomé la medida de mi libreta para hilvanar solamente la primera pulgada aquí está y de la segunda pulgada hacia el final ven y todo esto es la bolsita para mis colores entonces también toda esta parte está costurada toda esta parte de acuerdo, toda esta parte depende mucho con qué clase de tela trabajen para saber qué tanto tienen que tejer o coser o costurar la diferencia es qué tipo de tela es si se echa, si se hace hilos muy fácil sí, o si no entonces si es de las que cuando le hacen así se hacen muchos hilos pues entonces tienen que dejar alrededor de dos y medio centímetros o una pulgada entre cada costura y así justamente van a evitar que su trabajo se deshaga de todos modos como no es algo que vaya a entrar y salir por ejemplo como la ropa que no la quitamos y no la vamos a poner y en ese quitar y salir a veces se va haciendo más amplio la puntada pues entonces no es necesario que este que hagamos una puntada muy difícil con este es suficiente de acuerdo bien, les voy a mostrar qué pasa cuando voy a voltear mi tela voy a meter mi mano y voy a voltear mi tela ok, miren entonces ya la volteé queda del tamaño queda igual que la otra si se dan cuenta la única diferencia es que aquí está justamente donde está mi bolsa con mi botón a presión de acuerdo y del otro lado es la que justamente vamos a levantar para hacerla como si fuese una carpeta entonces vamos a meter en medio la parte dura si ojo donde vayan a quedar nuestra bolsa la apertura pues del otro lado vamos a poner los espirales de acuerdo entonces de un lado va la apertura y del otro lado van los espirales vamos a meter mi mi portada de esta manera ya terminé de meterla bien, entonces de un lado tal vez no se note pero de un lado queda la parte dura y del otro queda la tela con el botón o con el cierre como ustedes gusten y de este lado lo único que voy a hacer es levantar la tela hasta donde hasta donde sea necesario no olviden dejar este centímetro centímetro y medio para que su tela no se deshaga y vamos a coser esta parte vamos a cerrarla incluso si esta parte la quieren volver también bolso pues adelante el único problema es que de ponerle demasiadas bolsas a las portadas es que después cuando quieres dibujar o pintar pues no es tan fácil sobre todo si esta parte es la portada de abajo ¿de acuerdo? no es tan sencillo entonces es importante que si vamos a poner la portada en la parte superior o en la parte de enfrente si les voy a mostrar la otra por ejemplo esta tiene enfrente su carpeta ¿de acuerdo? entonces no hay problema si aquí en la carpeta metemos cosas ¿si? cuando yo abra mi libreta y esté trabajando y le devuelta las hojas para seguir escribiendo de este lado aquí no hay nada que moleste sin embargo si yo tengo una portada como esta que tiene que la bolsa aquí y la bolsa acá y yo abro mi libreta ¿si? entonces voy a sentir aquí la esta parte ¿si? una boludito aquí no sé algo que no me va a dejar escribir muy bien entonces esta parte estas portadas las voy a dejar en la parte de enfrente y por eso la última la última portada no tiene absolutamente nada no tiene nada que vaya a molestar y si de todos modos le quieren poner algo pues les propongo que lo pongan por la parte de afuera entonces acá de este lado pueden hacer la bolsita para las para las los colores ¿si? por ejemplo en esta esta parte va a quedar por dentro y la bolsita queda por la parte de afuera ¿si? entonces no pasa nada si aquí yo tengo no sé vamos a meter lo que tengo aquí en la mano unas tijeras no sé si tengo unas tijeras o un lápiz o lo que sea no solamente no se ve sino que aquí puedo llevar todas mis cosas y cuando ya esté escribiendo pues voy a tener que sacarlas ¿verdad? la otra cosa que les propongo es que si si no quieren si estos nos van a sacar todo cuando vayan a usar su libreta y nada más la quieren para llevar cosas entonces les propongo que pongan entre la portada la portada dura y la bolsa otra portada ¿si? otra portada solamente recuerden que del lado donde van los 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 espirales o los huecos de la espiral es ese entonces vamos a meter una portada más va a quedar nuestra portada muy rígida pero pues si está bien es bastante agradable a veces tener una libreta que no se te va a lastimar tan fácil ¿si? y queda en medio de las dos portadas nuestra bolsa ¿qué les parece? buena idea ¿no? les voy a enseñar cómo va a quedar esta esta este cuaderno al final va a quedar muy padre les va a gustar entonces y esta parte si la pueden usar para atrás no pasa nada porque no se va a sentir nada de la de la de las costuras ¿de acuerdo? entonces va a quedar muy bien ¿si? pero entonces tenemos doble portada dentro no se va a quedar no se va a quedar ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado mucho esta idea de cómo rehacer tus libretas con pastas ya viejitas, con hojas que ya fueron utilizadas en otra libreta pero quedaron algunas limpias. Entonces, espero que te haya gustado mucho esta idea, a mí me gustó mucho, la voy a utilizar bastante mi libreta, esta la hice con tres aparaciones, incluso las puedes hacer cuadriculadas, rayadas, con hojas en blanco, como necesitas tus libretas para tus materias. Entonces, o bueno, pues ahorita que estamos todos trabajando en casa también para nuestro home office, como le llaman algunos, ¿verdad? Entonces, en fin, espero que esta idea te haya gustado, espero que surjan más proyectos, que te dé ideas para los tuyos, para tus propios proyectos. Recuerda que la intención de estos videos no es que hagas exactamente lo mismo que yo, que aburrido. Haz algo distinto, haz algo tuyo, propio. Si esto te dan ideas para hacer tu propio proyecto, qué bueno, me alegro mucho. Sé que no soy la mejor camarógrafa, pero espero que la intención es lo que cuenta. La intención es que ustedes aprendan a hacer una libreta propia y ayudemos un poquito al planeta y ayudemos un poquito a la economía familiar. Entonces, pueden seguirme en Pinterest, en blogdetallefemenino.com, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en, bueno, en todas las redes sociales. Me pueden buscar como Detalle Femenino. Espero les haya gustado esta idea. Suerte en sus proyectos y saludos. ¡Gracias!